de la Corporación Empresarial del Oriente. Momento de entrar en detalle y es un gusto que nos acompaña a esta hora Carolina González Tavares. Ella es la directora de la Corporación Empresarial del Oriente. Directora, muy buenos días. Bienvenida a Consejo de Redacción. Buenos días, Andrea. Pues un gusto estar aquí. Qué rico acompañarlos esta mañana. Bueno, vamos a empezar hablando de todas esas posibilidades que tienen las empresas del Oriente Antioqueño. ¿Cuáles son? Mira, en este momento estamos en un punto estratégico porque somos en este momento un nodo estratégico vial, aeroportuario, unos corredores logísticos maravillosos con todo este crecimiento vial y pues hoy las empresas tienen la posibilidad de estar en una zona que está creciendo con un desarrollo muy importante en los últimos años, inclusive a pesar de estos dos años de pandemia, el crecimiento viene acelerado. Vemos un PIB de la región creciendo más del 9% últimamente. Entonces, creo que hay unas oportunidades maravillosas, no solamente por el paraíso de naturaleza que nos ofrece la región, sino de todo lo que se está gestando alrededor de seguir apoyando esa plataforma de exportaciones, de internacionalización y de que nos permite hablar de crecimientos empresariales. Carolina, esta entidad que usted hoy representa y dirige, donde, mire, mujeres que llegan a... Ahí estaba sentada esta semana la nueva directora de la Cámara de Comercio del Oriente y usted la sucede a ella en el cargo, pero hay estrategias municipales, porque cada municipio crea una estrategia para que las empresas lleguen allí. ¿Cómo hacer para que esa política continúe? Porque vemos que hay unos municipios sí y otros no. Con el tema, por ejemplo, de instaurar una industria, hay una extensión en predial o una extensión en industria y comercio. ¿Cómo hacer para que eso sea uniforme en todos los municipios del Oriente y pueda haber ese crecimiento uniforme? Para que no queden todas las empresas en un solo municipio y la otra diciendo, oiga, véngase para acá. Sí, digamos que ahí hay una estrategia, ¿cierto? Donde, claro, a los municipios les interesa que estén asentados, cada una de estas empresas pues tengan en cuenta sus municipios, hay una puja, como vos decís, por crear incentivos. Digamos que la Corporación Empresarial del Oriente permite estar pensando un territorio de manera sostenible. Yo creo que ahora pues se viene dando esa puja, pero hace 40 años, cuando se estaba gestando esta corporación, pues no estaba tan claro que iba a haber un crecimiento como tal. Y mira que los empresarios que visionaron tener una corporación como esta, ya decían, oiga, juntémonos, no solamente por crear una gremiación que haga lobby político, que nos represente, sino juntémonos para crear una entidad que sea capaz de pensar un territorio. Y en eso hemos estado y trabajamos de la mano de todos estos municipios, principalmente pues donde están asentadas la mayoría de empresas pues que es el altiplano, pero hoy la corporación ha llegado con sus diferentes líneas a los 23 municipios. Entonces, este tipo de entidades permite facilitar eso, permite que nos sentemos con los alcaldes, con los secretarios de Desarrollo Económico, trabajamos muy de la mano y decirles, oiga, pilas que aquí podemos generar una vocación especializada en, ¿cierto? Digamos que eso es nuestro deber también como empresarios, de decir, ¿cuáles deben ser esas vocaciones territoriales? Porque todos no podemos hacer lo mismo, entonces estamos viendo unos corredores turísticos importantísimos, estamos viendo municipios como La Ceja, El Retiro, tan cercanos al Valle de Aburrada, donde se está gestando pues todo este boom de la economía naranja, entonces, ¿por qué no pensar en una vocación más hacia los servicios, cierto? Entonces, nosotros como corporación hemos estado, es como en ese diálogo, ¿sí? Cada municipio obviamente se plantea sus beneficios, pero nosotros llevamos insumos, esto es lo que está pasando, tenemos hoy un problema que es bueno hablar de ese problema, que hay demasiada oferta laboral. Exacto, de eso queremos hablar también. O sea, hay trabajo en el oriente. Sí, sí. Hay trabajo en el oriente. Trabajo si hay, como dice el oriente. Trabajo si hay. Pero entonces, todo está concentrado en ese altiplano, ¿cierto? En esos corredores, pues que hoy identificamos donde están las grandes compañías, un Guarni, un Río Negro, un Marinilla, un La Ceja, Carmen, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una falta de colaboradores para llevar a cabo todos estos proyectos empresariales. Entonces, ahora tenemos que pensar, si estamos hablando de simplemente unos municipios del antiplano, pues cómo traemos esas otras personas que están en otros municipios del oriente y que puedan aprovechar estas oportunidades. Entonces, ahí también es donde, Juan Carlos, le decimos a los alcaldes, bueno, pilas que se están viniendo las empresas y ustedes están peleando sobre todos los, o debatiendo sobre todos los municipios del antiplano a ver quién se queda con esa relocalización, con esa nueva inversión, ¿sí? Sí. Pero yo creo que nos tenemos que sentar, es hablar más, es qué vamos a hacer para que realmente esas empresas que están pensando en relocalizaciones, pues tengan el talento que se va a necesitar, ¿cierto? Correcto, cierto, sí. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Carolina, hay un tema que es muy interesante porque la corporación viene hace rato haciendo un trabajo, yo diría silencioso, pero muy efectivo, que es el de capacitar a las comunidades. Y ustedes vienen formando no solo en emprendimiento, sino en muchos temas, y lo hacen de una manera silenciosa, pero muy efectiva, incluso liga con lo que decías, para tratar de que las personas vayan encontrando oportunidades realmente acordes con sus necesidades y con sus capacidades. Así es, eso tiene, digamos, que un entramado mucho más allá de hablar de una formación por un tema de responsabilidad social. Yo creo que aquí, cuando una empresa se instala en una región, pues se va a instalar en una comunidad, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo es tender puentes con esas comunidades, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para nosotros ser buenos vecinos? Y eso es lo que siempre ha procurado las empresas afiliadas a la corporación, de tratar de ser buenos vecinos y de dejar herramientas a esas comunidades, para que no solamente puedan encontrar empleos en esas operaciones que se instalan en esas fábricas de producción, sino que también puedan encontrar sus familias otras herramientas. Entonces, se han creado emprendimientos muy bonitos de núcleos familiares, donde nuestras empresas, a través de programas como Opción de Vida, como Hilos de Esperanza, vamos a las comunidades y los formamos en distintos oficios, artes, oficios, pues como se denomina. Y hoy nos estamos pensando también en pasar desde artes y oficios, pues de las manualidades que son tan importantes y que hemos visto que a pesar de la pandemia, llegamos a través de Facebook, por ejemplo, o sea, redes sociales, llegamos a que las familias se congregaran a través de una red social, a estar entrenándose y a estar haciendo cosas y a buscar ingresos por otros lados. Entonces, no paramos, ese es el tipo de cosas que hacemos, pero hoy nos estamos repensando cómo esas formaciones en artes y oficios las llevamos realmente a entrenarlos en lo que hoy estamos necesitando también en esas operaciones. O sea, hoy vemos rotaciones de operarios del 12 por ciento. O sea, esto es un tema complejo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que, pues en alianza con el SENA, que ha sido nuestro gran aliado durante tantos años, nosotros también apoyemos que esas comunidades entrenen en lo que hoy está demandando estas grandes compañías, estas inversiones en nuevas plantas de producción? Directora, ¿y cuáles son precisamente esas ofertas laborales que hay en el oriente y cómo puede la gente acceder a ellas? Pues mira, en este momento nosotros hicimos o hacemos parte de un observatorio laboral, que yo creo que es un proyecto que le suma mucho a una región como esta. Entonces, estamos en alianza con Cámara de Comercio del Oriente, con CONFAMA, con CONFENALCO, con la Universidad Católica, identificando dónde está, digamos que esas demandas y cómo nos alineamos a través de espacios como el Comité de Universidad de Empresa de Estado para decir, oiga, pilas que hay que estar formando es aquí, aquí es donde está la oferta, entonces, en ese estudio que entregamos el año pasado, identificamos pues toda la parte de operarios, de mantenimiento, de mecánica, ¿sí? Estamos quedándonos corticos, muy corticos, químicos, farmacéuticos también, viene unas operaciones en temas de salud, de biotecnología importantes, entonces, nos estamos quedando corticos ahí. La presencia de Baxter aproximadamente. Así es, entonces, ahí estamos trabajando en llegar, ojalá, el sueño de nosotros desde la corporación es cómo vamos a hacer a través de temas de transporte, de movilidad en esta región. Eso iba yo, porque es que viene mucha empresa, viene mucha gente, el que viene a trabajar trae familia, hay que tener el colegio, hay que tener la salud, pero no hay vías. Y ustedes dicen, hay temas de turismo, pero esa vía, por ejemplo, entre Marinilla, que es un centro por lado gigante, para llegar al Peñol, en un día festivo J, usted demora dos horas. Hasta tres. Hasta tres, ¿qué hacer? Bueno, viene progreso, viene desarrollo, pero toquemos la puerta a quienes tienen el dinero para ampliar vías y proyectos y decirles a los empresarios, venga, colaboren ustedes también, eso es posible. Juan Carlos, pues precisamente ayer estábamos en la mesa de movilidad, que es un espacio, yo creo que es muy interesante y que llego a aprender ahí, porque estoy recién estrenada en este rol. Entonces, ahí veía, por ejemplo, se presentaron dos proyectos, iniciativas privadas, donde le están apostando, uno, a mejorar este tema o a tener una alternativa en la autopista Medellín-Bogotá, que es una tristeza, conectamos las dos principales ciudades de este país y el riesgo de accidentalidad es gigante entre Santuario y Doradal. Entonces, vimos cómo un grupo de empresas presenta un proyecto, ya están en unos temas de prefactibilidad aprobados, están ahí en conversaciones con la ANI, pero ahí es un proyecto que se llama Ruta de las Aguas, donde la idea es mejorar esa conexión y reducir digamos que el índice de accidentalidad, sí, paralelo a lo que hoy conocemos de autopista Medellín-Bogotá, será otra alternativa que ya está trazada, que digamos que conversa con todo este tema medioambiental y que va a reducir el tema de llegar a Bogotá a cuatro horas y media, cinco horas, entonces maravilloso, esperemos que puedan avanzar y conexión en balses que también se está dando, eso es un trabajo que están haciendo entre empresa privada, los alcaldes de Guatapé, la alcaldesa del Peñol y de Marinilla, el alcalde de Marinilla, entonces ayer nos presentaban eso y uno decía, bueno, nos estamos proyectando, aquí hay una inversión privada interesada en que esto suceda, entonces yo creo que vamos por buen camino. Pues Carolina González Tavares, directora de la Corporación Empresarial de Oriente, muchísimas gracias por haber estado en Consejo de Redacción, por darnos esas buenas noticias y nos alegra muchísimo también ese liderazgo femenino que vemos en una región tan importante para nuestro departamento, feliz día. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.